El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se mostró imparcial ante los incidentes que se habrían registrado el pasado martes entre un vendedor informal y policías metropolitanos. El burgo maestro indicó que se aplicarán sanciones de acuerdo al informe que pidió. La polémica generada por la agresión que habría sufrido el pasado martes un vendedor informal por parte de policías metropolitanos tuvo la reacción ecuánime del alcalde Jaime Nebot. Los excesos de un lado y de otro tienen que ser sancionados porque ni el policía metropolitano tiene derecho a agredir ni el vendedor ambulante tiene derecho a agredir al policía metropolitano ni a destruir bienes municipales. La agresión a José Salazar habría ocurrido cuando los uniformados retiraron las herramientas de trabajo del comerciante en las calles Franco Dávila y Lorenzo de Garaycoa. Ante esto el burgo maestro dijo que se aplicarán sanciones de acuerdo a un informe que tiene en sus manos. Yo he pedido un informe, el informe ya está desde ayer de tarde, no he tenido tiempo de leerlo, lo voy a leer el día de hoy, sacaré mis conclusiones y sancionaremos a quien haya que sancionar si eso fuera lo necesario y lo gusto de hacer. Nebot fue enfático en señalar que si bien el trabajo informal contribuye al movimiento económico de Guayaquil, se tiene que realizar conforme a lo que dice la ley. Es decir, en los sitios donde la municipalidad lo permite. Ahora, aquí no se decomisa, ni se confisca, se retiene la mercadería y se la devuelve luego a través de un procedimiento. Por actuaciones irregulares que han protagonizado los metropolitanos, desde el año 2010 han sido separados cerca de 400 miembros. Marta Navarrete, Telerama Noticias.